Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento Y tu en mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo, pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero es en vano empeño, que yo te olvide a ti Pero que recuerdos tan lindos, Rigo, por Dios que sí Como esas golondrinas, buscando primavera Así niña hechicera, un día dijiste adiós Me fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado, recuerdos de tu amor Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento Y tu en mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas, buscando primavera Así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado, recuerdos de tu amor ¡Vamos! 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 Pasó aquel año y volvió el invierno ¡Vamos! 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 De unos amores que ya perdiste Vuelve, le dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Oculto el pico bajo sus alas Cayendo muertas sobre la nieve Música Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lánguida luz entre la oscuridad Música Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Música Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lánguida luz entre la oscuridad Música ¿Dónde te has ido mujer? Música No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más de mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Música Te vas porque quieres Porque amor Hay mucho Y no lo supiste entender Música Ahora si ya es imposible El vivir junto los dos Vete ya por el camino Música Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho Muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo Me lleva a caer Me lleva a la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas Y yo me voy Al perderte Al perderte Voy ganando Anda vete a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios Pobrecita Pobrecita No sabe lo que se pierde Por Dios que sí Muy rico Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos Me lleva a caer Me relleva la tristeza Qué desgracia y qué torpeza Qué manera de verte Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel eticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel eticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y voy a dejarlas a todas contentas Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formule Desde que tu amor y mi amor Fueron un imposible Yo sé que en la vida Jamás hallarás El calor que en mis besos te di Desde que tú te alejaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Sin calor y sin consuelo Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Tu amor y mi amor Fueron un imposible Yo sé que tu amor No ha de ser para mí Jamás en la vida Hallarás el consuelo De un amor Que te sepa Comprender Y te enamorí Y te enamorís Sin consuelo Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Desde que tú te alejaste Me has apalado tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Quiero hablar contigo Como un amigo Decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero en un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para ti Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías Y mis quebrantos Quiero que me comprendas Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mí Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Y así Vivir feliz Eternamente Confiándonos Los dos Sinceramente Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Como un amigo Quiero hablar contigo Como un amigo Como un amante Quiero que seas para ti Quiero que seas para ti Que eternas son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas Me agrandas mi sufrir Qué largas son las horas Qué negro es mi desvelo Qué grande desconsuelo Pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte Borrarte de mis sueños Pero ese malo empeño Que yo te olvide a ti Como esas golondrinas Buscando primavera Así niña hechicera Que un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Borraste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Qué eternas son mis noches Qué lenta es mi agonía Qué triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas Ni sufrir Ni sufrir Ni sufrir Como esas golondrinas Buscando primavera Así niña hechicera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Volaste de mi lado Y solo me has dejado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Y solo me has dejado Y solo me has dejado Y solo me has dejado Con mirar Y solo me has dejado Pon la llama de tu pie Con tu cabeza en miedo Te lo juro, haz la mañana romántica, vuelve a decirte quiero, quédate un poquito más. Quise escribir en tu vida, la historia de nuestro amor, quise entregarte otro beso, y me dijiste que no. Quise escribir en tu libro, las páginas más hermosas, y me dijiste que no quiero, mejor te puedes marchar. Ahora sí me tengo que marchar, pero cuando me amaste, ¿qué? Y no es por ti ni por otra igual a ti, sino por otra igual a mí. ¡Epa! Ven, dale fuego a mi ojera, con la mama de tus labios, vuelve a entender mi fuego, con la llama de tu piel. Con tu cabeza y mi hombro, haz la mañana romántica, vuelve a decirte quiero, quédate un poquito más. ¡Ven, dale fuego a mi ojera, con la mama de tus labios, vuelve a decirte quiero, quédate un poquito más. 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 Quédate una tarde de primavera, cuando los rayos del sol modía, cuando en la reja de mi ventana, una paloma casi decía. Soy mensajera, vengo de lejos Para decirte que en los accesos Traigo la pena del que te adora Pierdo suspiros, lágrimas, besos Vuelve, le dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Dile que lleva sobre tus alas Y en los suspiros del pecho mío Pasó aquel año y volvió el invierno Era una tarde nublada y fría Cuando en la reja de mi ventana Una paloma que así decía Soy mensajera, cruce los mares Cansada vengo, rendida y triste Porque te traigo sobre mis alas De unos amores que ya perdiste Vuelve, le dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Oculto el pico bajo tu sala Cayendo muerta sobre la nieve Cerro el gran amor Gracias por ver el video. Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar. Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando y no puedo yo vivir sin su calor. Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Tanto más en mi corazón que lo tengo adolorido de tanto padecer. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Tanto más en mi corazón que lo tengo adolorido de tanto padecer. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y vas a dejarlas a todas gozando Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y vas a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formule Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formule Desde que tu amor y mi amor Fueron un imposible Yo sé que en la vida Jamás hallarás El calor que en mis besos te di Desde que tu te alejaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Sin calor y sin consuelo Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Tu amor y mi amor Fueron un imposible Yo sé que tu amor No ha de ser para mí Jamás en la vida Hallarás el consuelo De un amor Que te sepa Comprender Che Hierzo ¡Ay ay 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 ay! ¡Ay ay ay ay! Din amor, dice y consuelo Che hieraz, videoännchange ¡Ay ay 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 ay! In amor y sin consuelo Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Desde que tu te alejaste Me has faltado un calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Te vas porque quieres Porque amor Hay mucho Y no lo supiste entender Ahora sí ya es imposible El vivir junto los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Cómo diablos voy a caer Me relleva a la tristeza Qué desgracia y qué torpeza Qué manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios ¡Echale! ¡Echale! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡No sabe lo que se pierde! ¡Por Dios que sí, Rigo! Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos ya cae Me relleva la tristeza Qué desgracia y qué torpeza Qué manera de verte Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!